Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Proceso electoral 2023 ha sido bastante atípico según Pedro Rivera, secretario de la Junta Electoral Departamental. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente estamos ya en el proceso de la segunda vuelta electoral que se hará a cabo el 20 de agosto. Pues en este momento está todo normal. Los que se están haciendo, los preparativos para enfrentar este segundo acontecimiento electoral, pues lo estamos desarrollando tal y como manda la ley electoral y de partidos políticos, esperando pues de que la población ese día tenga la oportunidad de ir a ejercer su derecho y elegir a las autoridades que, en este caso particular, se trata de presidente y vicepresidente, que serán los que gobernarán el país por los próximos cuatro años. Se habla de amparo, se habla de muchas cosas, pero ¿ustedes acá mantienen los mismos dos binomios? Hasta ahorita, las noticias normales son esas. Estamos como, como, es del conocimiento público, que las dos agrupaciones políticas que participarán, pues ya son del conocimiento general y pues esperamos que eso se lleve a feliz término del día 20 de agosto, que me imagino que tanto nosotros como la población está pues muy pendiente y esperando que se realice con toda normalidad y que no hayan disturbios o situaciones que puedan afectar la paz y la tranquilidad de nuestro país y de nuestros pueblos. ¿Cuántos procesos electorales lleva usted llevando este control? Nosotros tal vez andamos en unos seis, siete procesos electorales de los últimos y en este pues es el único que hemos tenido pues algunas cosas que se recalcan por el hecho de que no han sido comunes en otras circunstancias. ¿Cómo le llamaría usted a este proceso? Pues es un proceso atípico, que no estamos seguros cuáles son las razones específicas por las cuales se han presentado tantos inconvenientes, pero que hasta hoy pues seguimos su curso esperando de que termine de la mejor manera. ¿Por el bien de la democracia llamar a que la gente salga a votar? Pues nosotros sabemos que hay un derecho que asiste al ciudadano debidamente empadronado que es el elegir y ser electo y esta facultad que tenemos pues los ciudadanos de participar en un evento de esta naturaleza pues yo creo que no solo es un compromiso sino es una obligación como ciudadano porque tenemos que formar parte de esta democracia que tanto ha costado a los países para mantenerse en esos aspectos.